¿Qué es la parte administrativa, jurídica, laboral y económica? Para ello tenemos al presidente de SEMES, al doctor Armengol, que es muy conocedor de lo que es el ámbito jurídico y administrativo de todo lo que es la problemática de urgencias. Evidentemente, yo creo que esta parte es crucial en el sentido de que es una parte en la que decimos que existimos. Y realmente existimos como servicios de urgencias, existimos como profesionales y existimos con un ámbito que nos tenemos que administrar, un ámbito que tenemos una jurisdicción, un ámbito en el que tenemos unos gastos económicos, un ámbito en el que tenemos una problemática laboral y que parece ser que todavía en el Ministerio de Sanidad no se han enterado. Desde después de tantos años no se han enterado. No se han enterado de que nuestros servicios de urgencias necesitan una formación, de que nuestros servicios de urgencias necesitan una atención administrativa, de que nuestros servicios de urgencias necesitan una atención jurídica y económica. No se han enterado porque retrasan la especialidad a lo largo de 25 años, en donde esa especialidad lo que nos hace es reconocer realmente y como servicios. Mucha gente se pregunta, pero vamos a ver, ¿por qué no hay una especialidad de urgencias cuando están los servicios creados desde tantos años, cuando hay profesionales ejerciendo esa profesión y, sin embargo, se están pidiendo otras especialidades, que no voy a nombrarlas, que ni existen servicios ni existen realmente unos profesionales formados para eso, heredan otras especialidades o otra formación de otras especialidades y, sin embargo, sí se les prestaba esa atención. Bueno, está claro que hay otros tipos de intereses, no realmente lo que somos y existimos. Por lo tanto, no me extiendo más. Juan tiene mucho que decirnos y realmente lo que nos va a decir es que existimos. Y que tenemos unas propuestas de futuro, unas propuestas de gestión, unas propuestas de organización y unas propuestas de mejora. ¿Cuándo quieres, Juan? Es que me estoy quedando ciego y todavía no sé el grado de ceguera que tengo, con lo cual estoy a mitad de gafas y las que tenía intermedias primeras se han estropeado. Vamos, como esto no lo sabemos, tampoco tiene mayor importancia. Muy importante es lo que ha dicho Fran. Y directamente pongo la primera. Este es el contexto, cuando se hacen planes de urgencias, cuando se hace, se habla. Lo importante de todo es, señores, vamos a ver, se tiene que reconocer la realidad jurídica administrativa de la existencia. Porque a partir de ahí probablemente hay cosas que pasan, que pasarán menos o tenderán a pasar menos. Ya el otro día alguien, de los que nos llamamos más o menos bien, yo eso ya más o menos lo sugirio. Sí, sí, sí tiene importancia. Se saturan más los servicios porque se interpretan como son los servicios. Sí, 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 es importante. La legislación es esta. No voy a insistir mucho, ya sabéis que me rollo mucho con este tema. No lo voy a hacer. Hay una directiva que se ha traspuesto el año pasado directamente y eso. Y en la directiva se recoge un anexo donde se recoge las especialidades sometidas a reconocimiento automático a partir de una armonización que es para lo que está. Y estamos dentro de un marco jurídico que es la Unión Europea. Y existe en la mayoría de los países y es un anacronismo, es una atipicidad jurídica con implicaciones administrativas el hecho de que no exista. Este es el hombre orquesta. Yo creo que tal y como van las cosas, aparte de hacer lo que tenemos que hacer en el contexto en el que nos obligan a hacerlo en muchos contextos, tenemos que además pensar cómo podemos. Nosotros somos servicios que no inducimos la demanda, a pesar de que algunos lo vayan diciendo. Es mentira, nosotros sufrimos la demanda y tenemos que modular esa demanda. Estamos yendo, por ejemplo, pongo aquí ejemplos, el grupo ICA con toda la serie de LAF que está haciendo a lo largo de los años. Estamos profundizando, sobre todo en patologías prevalentes, a la hora de tratar de aportar al sistema posibles soluciones para que esto no ocurra. Como estamos haciendo muchas más cosas y eso somos como el hombros que está. El contexto en el que nos movemos todos en España, vamos a hablar de estas cosas, es esto. Tenemos un sistema universal de salud, no voy a insistir mucho más, ahí ven el comparativo. Estos son datos del Ministerio, año 2013, el acceso es universal, no hay formas de copago, no hay planteamientos en ese sentido, no lo estoy sugiriendo tampoco. Ya saben que tuvimos en su momento una polémica en ese sentido porque hasta ahora todos los estudios publicados indican que se perjudicaría la equidad de los pacientes y en un entorno económico que es el que es, por mucho que se diga, el PIB actual dedicado en la parte pública a sanidad en el año 2018 se va a mantener en el 5,6%. Este es el contexto de cómo se configuró la atención primaria. Una reforma muy importante, se creó la especialidad de medicina familiar y comunitaria, el contexto es áreas básicas de salud con equipo de atención primaria que atienden a la población de forma cercana y atienden también la atención continuada de todas las horas que implica la atención de esa población a los entornos cercanos. Esto es bastante variable a la hora de implementación en muchos sitios, por ejemplo, en Madrid, la atención continuada de esto que teóricamente dice la ley está incluida dentro de lo que es el servicio, un magma de servicio que se llama SUMA, que es el servicio de emergencias con tu transporte programado urgente y también la atención continuada de atención primaria. Y estos documentos, sobre todo el último, se los aconsejo leer porque ya se hablan de cifras espectaculares y de dos tipos de personajes o de personas o de profesionales, no de personajes en más sentido, no, 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 de personas, de profesionales que se dedican a esto. Estamos hablando de frecuentaciones en ese entorno de 28 millones anuales, similares a lo que ocurre en los servicios de urgencias hospitalarios. Teóricamente tenemos frecuentaciones de uno a dos pacientes, pero ahora voy muy rápido porque, insisto, son expertos, todos ustedes lo saben y eso sobre todo para que tengan ustedes documentación, pero en realidad los servicios los utilizan grupos determinados de pacientes y los utilizan muchas veces. Alrededor del 16% de la población, si atendemos que el 28% utiliza a lo largo del año, según encuestas del barómetro sanitario recurrentes, aunque aquí ponga 2013, el año 2017 ha sido exactamente lo mismo, pero hacían grafiquitos de estos que están estupendos para entender el queso, ahora ya no los hacen porque supongo que el presupuesto ha bajado en el ministerio y se entiende bastante bien, con lo cual de 28, la mitad de lo que acude son los servicios finalmente de servicios de urgencias, con lo cual estamos hablando de un 16% de la población. ¿Eso qué significa? Que hay pacientes normalmente relacionados con los grupos vulnerables que vienen de forma recurrente, 4, 5, 6, 7 veces o más. Luego hablaremos de algunas referencias, muchas referencias habrá, pasaré muchas diapositivas rápido, no se preocupen porque les he puesto mucha bibliografía española y mucha bibliografía de las discusiones que se está teniendo en el mundo. Por propia iniciativa, teóricamente, viene un 70% de los pacientes y eso sale normalmente en todas las encuestas que se hacen, en cada una de las comunidades y en el resto del Estado. Por patrones de población, prácticamente la mitad son menores de 18 años y la otra mitad mayores de 65 años con todas las comorbilidades añadidas a partir, hay un porcentaje cada vez mayor de ese queso que va aumentando en mayores de 85 años y se está aplicando una complejidad no inducida por nosotros que era inimaginable hace unos cuantos años. Y en este contexto, hace mucho tiempo, se teorizó, se teoriza en todas partes, en España también, aquí pongo el plan de crónicos de la Comunidad de Madrid, dentro de lo que fue el libro blanco que se publicó en el año 2011, a final del año 2011, todas las estrategias que se están haciendo de crónicos a partir de la experiencia, como saben ustedes, del País Vasco, pues más o menos se replican en este tema. Ahora ya se empieza a hablar de cosas un poquito más concretas y concentrar, digamos, todos los recursos, si es el posible, del primer nivel de existencia y algunos más, en determinados pacientes más seleccionados, en los crónicos complejos, los que estarían, digamos, en la cúspide, esa de la pirámide famosa de Kaiser, en los niveles 3 y algunos de los de los dos, porque son los que más usuarios, no los servicios de urgencia, sino del sistema. Los pacientes que vemos en los servicios de urgencia muchas veces son los mismos que se ven también en el resto del sistema, se lo saben todos ustedes y no voy a insistir. ¿Qué ha significado ese estudio? Igual que el primero, en el año 88, significó que se estableciera una estructura de los servicios de urgencia con arreglo a lo que todos conocemos, como Dios manda, como diría que él, esto marca pautas a la hora de marcar, de realizar, y aquí tiene mucho que decir también Javier Millán y todo el equipo de calidad, procedimientos, muchos de ellos que no valen dinero, a la hora de hablar del presente y futuro, de cómo se tienen que organizar en muchos sentidos muchos de estos servicios de urgencia, precisamente para dar cabida de una forma más adecuada a esos perfiles de pacientes frecuentes. Porque tiene mucha importancia que este tipo de pacientes con toda la patología asociada que tiene, a la hora de valorarlos y a la hora de las consecuencias de nuestra valoración, desde el punto de vista de morbilidad, desde el punto de vista de mortalidad, desde el punto de vista secuencial, de tratamiento secuencial al alta, de conflictos médicos legales, etc. ¿De acuerdo? Me paro aquí un momentito, sobre todo la de la izquierda, o sea, la de mi izquierda. ¿Ustedes han oído eso del 80% de que vienen porque le han dado la gana? El único estudio en España que yo conozco por la Agencia de Avaluación de Tecnologías Sanitarias, había una asociación de todas las agencias, se publicó en el año 2007, y decía tres cositas muy básicas. De los niveles 3-4, es decir, lo que se entendería por triaje 5-4, que probablemente bastante es del 3, acuden, hay una ineducación del 40% de esos perfiles de pacientes, y además el nivel de información que tienen sobre los recursos que tienen y disponen es del 90%. Eso lo dijo la Administración, lo dijo el Estado. Nadie ha hablado de este estudio, nadie ha hablado, yo no he encontrado ninguno más, nada más que un asociado al triaje de los servicios de urgencias pediátricos, por lo menos en donde teóricamente se tienen que hacer esas cosas y en donde yo creo que debemos encabellarnos todos nosotros, para hablar con un poquito de rigor. Ahora, empiezo, digamos, la salvajada de diapositivas. Estos son estudios de hiperfrecuentadores, donde se demuestra que los perfiles se distribuyen a lo largo del año, cuando hablamos de ese tipo de perfiles mayores, crónicos, con varias enfermedades, y, por ejemplo, los psiquiátricos se pueden distribuir de una forma distinta, agrupados en trimestres, cuatrimestres, etc. Y dicen lo mismo, el de abajo dice exactamente lo mismo, que además van tantas veces o más a los servicios de atención primaria. Lo mismo pasa con los perfiles de pacientes pediátricos. Y básicamente todo esto, lo dejo para, de verdad, no voy a entrar en una sistematización de todos y cada uno de ellos, lo dejo para decir varias cosas. Hay una controversia, es decir, el análisis que se está haciendo, digamos, es por qué vienen los pacientes, por qué esos pacientes que vienen, vienen, especialmente los que teóricamente no tendrían que venir, y dice, ¿y cómo lo arreglamos esto? ¿Podemos poner a médicos de cabecera en la puerta de los hospitales y lo van a arreglar? Esa controversia está habiendo a nivel mundial y se está habiendo también de inadecuación de alta y de efectos adversos. Y alguna serie, alguno de los artículos que les he puesto aquí, para que luego, si quieren, los discutamos, hay un aumento de la mortalidad, especialmente en pacientes en los cuales no era esperable. Todo esto que estamos diciendo, además, en el contexto, además, de que hay que ser humanos. Eso lo sabemos todos al nacer, cuando lo desarrollamos en nuestra casa, más o menos nos va haciendo arraigo, cuando vamos al colegio, un poquito más, luego nuestra familia, mujeres, amigas, amigos y esas cosas, todos lo tenemos claro, pero ahora oficialmente tiene que ser así. La humanización va ligada estrechamente a las doctrinas o a los comportamientos institucionales que tenga el sistema. Por supuesto, nosotros, pero también la administración. Es muy importante. Nosotros hemos insistido mucho en este tema. Está muy bien lo de dar la mano y es muy importante. Y es muy importante, probablemente, cambiar hábitos por parte de todos nosotros. Pero los contextos en los que nos movemos, a veces, no son idales. Yo vengo de un sitio donde hemos tenido una pseudo-discusión con una persona que no se mueve en el ambiente en el que se movía, al caso en cuestión, con una valoración absolutamente distinta de la que puedes tener cuando estás en el contexto que estamos viviendo. Yo creo que todos nos estamos entendiendo. Y, además, hay que hacerlo en el contexto de una demanda social importante, que es el otro papel, poco el de la Comunidad de Madrid, como en cualquier comunidad. Las listas de espera son una prioridad social. Una prioridad social y el interés de mucha gente. También hay que decirlo. Eso tiene muchas connotaciones todo esto. Esto, y pido disculpas por no haber incluido dentro de las ponentes moderadoras a la parte de enfermería. Son estudios que se hacen también por parte de enfermería. Muy interesantes. Bueno, el primero hay que decir una cosa que a lo mejor es obvia, pero bueno, ahí está escrito. Es decir, los episodios de saturación del plétero de los pacientes retrasan a la hora de valorar a los pacientes que están esperando clasificación por parte de enfermería. Como del método Lean le voy a hablar ampliamente, mucho mejor que yo, Miquel Sánchez, pues lo dejo ahí pasar. Pero ahí queda una referencia también encontrada. Vimos los mismos estudios, lo mismo. No voy a insistir mucho más, pero me voy a plantar aquí. En una editorial de Colin Graham y en lo que dijeron Boyle, en un buzón de opinión en el British Medical Journal, que tiene bastante importancia. Vamos a ver. El Reino Unido ha tenido dos colapsos importantes. En el año 2017 hubo una llamada a la curroja internacional. Tuvieron que suspender todas las cirugías programadas porque se les fue el sistema de las manos. Y las ambulancias actuaron como, digamos, salas de agudos de los propios hospitales durante, no horas, durante días. Y alguno incluso lo llega a sugerir. Empiezan a sugerir esas cosas también. Eso es lo que dice esta gente. Ha pasado lo mismo en el año 2018, a pesar de que se pusieron teóricamente medios, recursos y dinero. Por ejemplo, 100 millones de euros para poner a JPs, para tratar de modular la atención o la asistencia a estos hospitales. Y aquí Colin Graham, que como saben es el editor jefe de la revista europea de emergencia, dice, señores, han tirado el dinero, replanténselo. Y los americanos, que es el estudio de más abajo, dicen algo parecido. Aceptan que en hospitales rurales ya prácticamente tiene una implementación que roza ya no es el 70%, el 80%, el 85%, el 90%, y asumen que en algunos sitios va a haber una amora o una rémora en el manejo de los pacientes o sus servicios porque la gente que no trabaja o que no está capacitada o formada o especializada en la atención a este tipo de pacientes, a este tipo de servicios, lo hace peor que los que sí lo están. Eso se dice, eso no lo discute nadie en el mundo. Pero es que además ya están poniendo datos contundentes encima de la mesa y que además tiene repercusión también. El ministro de Sanidad ha tenido que suspender, en Reino Unido, ha tenido que suspender la cirugía programada, ha pedido disculpas públicamente en el Parlamento de la Nación, que es como se hacen las cosas, hecho sea de paso. Y unas pequeñas propuestas en este contestillo que más o menos hemos completado. Bueno, efectivamente, como no somos especialidad, se interpreta que puede existir o no la especialidad. Yo le quiero presentar a ese señor de allí, que se llama Toni Joan, que fue su director general de LICS, que hizo una propuesta de jerarquización de los servicios en Cataluña, luego lo contará si quiere, muy inteligente, no asociando, digamos, el servicio a una especialidad concreta. Probablemente todo el sistema debería funcionar un poquito de esa manera. Sí hay virabilidad administrativa jurídica para hacerlo, pero probablemente no interesa. O sea, en Andalucía se disgrean, lo sabe aquí Carmen y algunos de ustedes también, los servicios de urgencias de los servicios de cuidados intensivos, con lo cual, digamos que los servicios también oficialmente están jerarquizados, como puede ocurrir también en hospitales de Murcia, en algunos hospitales del País Vasco y en determinados sitios, un poco a criterio también, ya, digamos, de la dinámica o de la administración loco-regional. Importante, en la medicina privada también ocurre. Les he dicho, vamos a hablar de triaje, vamos a hablar de triaje, vamos a hablar. A mí me gusta responder que los expertos que están aquí, nosotros somos representantes de toda la medicina de urgencias y emergencias que se hace en este país. ¿Qué interés tiene que un paciente con una adecuación demostrada frente a otro que no tiene una adecuación demostrada, espere lo mismo y a la hora de hacer sistemas de calidad se nos juzgue a nosotros mismos porque espera más o menos? Yo lo pongo encima de la mesa, aparte de añadir, de verdad, de forma reglada, todo lo necesario en software y compañía para priorizar pacientes vulnerables o pacientes, por ejemplo, con determinados códigos, como puede ser que es complicado el código sepsis. Para esas cosas, sí, vamos a actualizar y vamos a mejorar estos sistemas de clasificación que lo que hacen es empezar a ordenar y priorizar a los pacientes que potencialmente graves no esperen más de lo necesario. Bueno, cada vez hay más evidencia, y le pongo el número, esto es de hace unos meses, más o menos, de que hay determinados tipos de unidades, aparte del propio servicio, de determinados procesos que, a lo largo de las horas, y que pueden ir, si ya podemos discutir luego del número de horas, según perfiles de hospital, que también es importante que decirlo, se contribuye a que no haya una aniducación de ingreso, no estamos hablando del porcentaje de ingreso para el tipo de turno que viene esas cosas desde su absoluto analfabetismo, no juzgue más o menos, sino simplemente para hacer las cosas mejor. Y eso es importante, ese tipo de unidades además sirven también para modular una secuencial y un seguimiento a través de enfermería de enlace, por ejemplo, en el futuro, a través de la comunicación más con atención primaria, a través de incorporar a estos pacientes, por ejemplo, a la dinámica o, digamos, al sistema de crónicos complejos, les pongo un dato, teóricamente en Madrid llevamos alrededor del 15% de pacientes identificados y actualmente, digamos, que tiene autorización para incluir este tipo de perfiles de pacientes o al médico de atención primaria, y no recuerdo ahora si también los internistas, a lo mejor lo sabe aquí Carmen Delarco. Sería importante también, con rigor, con esas cosas, que en determinados sitios, porque estos pacientes, al 100%, terminan pasando a lo de los pacientes que vienen más frecuentemente a nuestros servicios, tengamos la oportunidad también de incorporar, a colaborar, a tratar de identificar para que estos pacientes estén en el mejor entorno asistencial de la mejor manera posible con la mayor información posible. No voy a insistir mucho más, tienen también esos datos. Todo esto, todo este contexto hace, en el contexto también del tema de la humanización, que eran 45 segundos, que haya que plantearse, y eso lo va a contar Javier Millán aquí, como experto, como representante del grupo de calidad de la Sociedad Española de Medicina, de Urgencias y Emergencias, que hay que mejorar, o acondicionar nuestros sistemas de calidad. Y esta reunión es muy importante porque ustedes como expertos nos van a ayudar a nosotros a poder hacer esto un poquito mejor y plantarnos en el futuro, bueno, pues con cosas un poquito más mejoradas y un poquito más en el contexto de lo que estamos viviendo actualmente en nuestros servicios. Otras o tres cositas para terminar, si me permite el moderador. Unas cuantas propuestas. Sobre planes de contingencia, a ver, un pequeño mensaje para los médicos de salón o para los que juzgan a los médicos, a los que dicen que somos médicos de salón. La gripe no es una contingencia, no lo es. Es una cosa que ocurre todos los años. Puede ser una contingencia que tenga más morbiomortalidad o más virulencia. Eso sería una contingencia. Hay que tenerla prevista todos los años. No es una contingencia, no lo es. Prometo que no lo es. Es importante también adecuar los procedimientos, ya lo hemos dicho, derechos y garantías de los pacientes, la relación con las especialidades, hablar, todas estas cosas son cosas que se van a hablar estos días. Es importante también estratificar a los servicios dentro de lo que es la cadena asistencial de la atención a los IMV y a las catástrofes y me voy a plantear aquí en el tema de la saturación. Voy a hacer varias propuestas. Esas son propuestas, si quieren ustedes, para discutir. Para no hablar un poquito cada uno desde la opinión, porque seguimos hablando bastante desde la opinión, a mí me gustaría saber, para valorar la saturación de mi servicio, cuál es la demora de la cita previa en determinadas épocas. Por ejemplo, desde el 6 de la Constitución hasta el 15 de enero, a lo mejor aumenta, a lo mejor determinados perfiles de pacientes, tanto leves o no leves, vienen más porque no tienen donde les atiendan. Y no es una crítica atención primaria, sino a los recursos con los que dispone atención primaria, que es el primer área existencial para atender ese perfil de pacientes. Pues me gustaría saberlo, porque a lo mejor podemos planificar y poner recursos allá donde se van a necesitar, no poner recursos donde teóricamente deberían estar. Eso es importante. Lo que no significa inducir, lo que no se tiene que inducir, pero vamos a jugar con un poquito de rigor. A mí me gustaría saber bastante eso, sobre el tema de demora media. Me gustaría también saber las frecuentaciones, por ejemplo, hay datos macros de los 28 millones de atenciones donde en cada uno de los centros teóricos de atención primaria, satélites, digamos, del área que corresponde al hospital correspondiente. ¿De acuerdo? Y luego, estudios de frecuentación también de los perfiles de pacientes. Estamos tratando de perfilar, ya se lo he dicho, especialmente pacientes determinados con determinadas patologías crónicas, pacientes de vulnerabilidad, etcétera. Y es importante conocer exactamente de qué pacientes estamos hablando y ofrecerles determinadas, ofrecerles, por ejemplo, planteamientos de seguimiento secuencial con apoyo del farmacólogo, con apoyo de las enfermedades de enlace, con apoyo de las trabajadoras sociales. Estamos hablando de esas cosas, pero para ello tenemos que terminar de perfilar o que el sistema se plantea que hay que perfilar este tipo de pacientes. Una cosita, vamos a ver, vamos a ver, no trabajen más en procedimientos de alta en su centro de gasto, se sabe todo. A las 10 de la mañana, si la administración quiere, saca una instrucción que implica financiación para el centro del servicio correspondiente y a las 10 de la mañana la camasta libre. Si se quiere, se hace, pero no se quiere. No me vale ninguna excusa, llevo muchas reuniones en mi vida y con vosotros he hablado con muchísimos de vosotros. No se quiere hacer, se debe hacer y se debe sugerir hacer. Sugerimos hacerlo porque no es posible que se concentren los ingresos a determinada hora de la tarde. Eso es muy importante y vamos a hablar de una vez del lado oscuro de la fuerza. El lado oscuro de la fuerza no es el que a algunos se piensa, el lado oscuro de la fuerza son los tiempos de permanencia desde que ingresa un paciente en el servicio, por lo menos en muchos sitios donde no hay una medición o una, no me acuerdo la palabrita de Marras, de ese tipo de pacientes hasta que se pide el ingreso. Eso es muy importante y luego veremos por qué por una pequeña legislación que hemos puesto. ¿De acuerdo? No voy a insistir mucho más lo de la provisión de cama, ya lo he dicho, no voy a decir mucho más. Sobre todo, nos vamos a centrar en estos aspectos. ¿Cómo modulamos la llegada? ¿Cómo podemos contribuir? ¿Cómo modulamos la permanencia? ¿Y cómo modulamos la salida? En un momento dado es mucho más digno y a un gerente aquí en Madrid, una gerente, la cesaron y aquí creo que está por ahí Juan Andueza porque abrió una tercera cama porque la situación que se va planteándose en el servicio era absolutamente aceptable. Es bastante digno en un sistema público con la provisión que se hace y con la cartera que se ofrece abrir una tercera cama en una habitación donde hay posibilidades de abrirla. No pasa nada en vez de estar los pacientes hacinados y eso políticamente hay que empezar a decirlo o a los políticos nosotros ya lo hemos dicho en documentos ya lo hemos empezado a decir. No pasa nada, se dice y si en un momento dado tenemos que llegar al último extremo pues se suspende cirugía y programa, etcétera. Sobre todo si encima el sistema ha programado mal o ha planificado mal. Esta es la pirámide que plantearíamos si todo funciona de forma rodada y dos cositas sobre el entorno laboral. Dos cosas, nada más que dos cosas. Hay legislación para los sitios donde nos movemos donde se mueven en una mayoría en España en la Liga Estatutaria pues en la Liga de Estatuto de Marco y en la Liga de Función Pública que se dice es importante también decir que se publicó y a pesar de eso en algunos sitios en la categoría por esas cosas de comunidad especialidad se han creado distintas categorías. Yo he contado hasta 8 o 9 y en algunos sitios impide o impide algo que es fundamental que recoge la ley de cohesión que es la libre circulación en igualdad de condiciones en este caso laborales de los profesionales. Y sí, sí, somos la tercera especialidad demandada. Somos la tercera especialidad demandada. En el mundo jurídico se considera que somos una especialidad. Se considera que somos y la gente lo espera. Y la realidad es que no es así y tiene implicaciones y lo estamos introduciendo también en algunas de las evaluaciones que estamos haciendo en ese entorno. Es importante tener una formación y se hizo un acuerdo con la Sociedad de Geriatría Europea de los perfiles de pacientes y tener conocimientos de un perfil de paciente muy frecuente que tiene urgencias y que presenta también emergencias que son los pacientes ancianos. Ya lo saben muchos de ustedes de competencias de hablar Pachi con el doctor Bobar no me voy a extender mucho más. Y sí sería, digamos, en los sitios donde hay un modelo establecido relativamente homogéneo tener modelos homogéneos de funcionamiento en cuanto a recursos humanos y las opres perfilarlas incluso empezar a hablar ya introducir dentro de la legalidad de determinados perfiles. Se puede empezar a plantear e introducirlos. Eso es una cosa que hizo. Sobre el análisis económico dos cosas. Me voy a ir aquí. Esto es un real decreto que es un real decreto que habla, digamos, de la existencia de los servicios con unos, teóricamente tiene implicaciones en los costes, la codificación diagnóstica, la codificación de los procedimientos y en el CMBD. Muy importante. Se está haciendo pero no se está haciendo con la extensión que debería hacerse. Y eso es bastante importante. Me quedo en este caso con el primer trabajo. Lo mismo con lo mismo. Vamos a empezar aparte de hacer ensayos clínicos que están muy bien esas cosas a ver si podemos ir un poquito más y meternos en ensayos y en análisis de coste de utilidad. No voy a insistir mucho más. Muchas gracias a todos y comentamos ahora que es lo importante.